Nos vamos a Villa Lugano, ahí está Matías Coronel con uno de nuestros móviles porque sigue el acampe de aquellos que solicitan una vivienda y que fueron desalojados del predio denominado como Barrio Papa Francisco. Bueno, vamos a ver cómo está la situación en el lugar y para eso nos va a contar Matías los detalles, te recibimos. Buenas tardes, Mati. Martín, Eleonora, muchas gracias. Buenas tardes. Y vemos en imágenes sobre la avenida Fernández de la Cruz, aquel punto crucial en donde comienza pegado nada más a la Villa 20 esta ex, podríamos decir, Villa Papa Francisco. Claramente lo decían ustedes, un grupo de personas, cerca de 50 personas que de alguna manera piensan, creen que la solución va a estar quedándose en el lugar. Ustedes saben que el último censo en junio de este año, bien digo, habían estimado cerca de 700 familias que vivían acá, pero sin embargo en el desalojo del último fin de semana, cerca de 500 personas según el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fueron las desalojadas. Arreglaron, algunos se fueron por sus propios medios, otros en los lugares habilitados por el gobierno de la ciudad, pero insisto, mucha gente, como ves en imágenes, Eleonora y Martín, que se han quedado a la par también del personal de la policía metropolitana y también personal de emergencias ante cualquier eventualidad, que siguen apostados, no solamente parados como los vemos, pero también algunas carpas que han montado directamente sobre el boulevard frente, insisto, a esta ex Villa Papa Francisco. Por el momento, el panorama es tranquilo, el personal, insisto, de seguridad, el personal de la fuerza policial, de la policía metropolitana que sigue apostado desde el fin de semana pasado, en el momento que todo comenzaba y en el momento que más de 2.000 efectivos desalojaban entonces a esta villa. Insisto, el panorama es tranquilo, sin embargo, la gente que de alguna manera quiere la solución quedándose aquí mismo. Si la jueza que entiende la causa, Matías, dice que esta gente no ha aceptado ningún tipo de oferta que le hizo el gobierno de la ciudad, también le hizo la Nación, y que están respondiendo a distintos movimientos políticos, a punteros políticos, que presionan para quedarse en ese lugar. Exactamente, la jueza Gabriela López Iníguez, titular de juzgado número 14 en lo penal, también, y a propósito de esto, Martín y Eleonora, las palabras de María Eugenia Vidal, la vicejefa de gobierno que en un momento había dicho luego de este desalojo, de que hay 5 personas procesadas pero liberadas, de que la justicia se tiene que apurar, porque estas personas son acusadas de haberle vendido por poco dinero, y en algunos casos por mucho dinero, los terrenos que están contaminados con plomo. A ver, es un terreno totalmente no apto para la vivienda, no tiene los exámenes previamente hechos de aptitud e impacto ambiental que prohíben cualquier tipo de situación habitacional en el lugar, por lo pronto esa situación de estos 5 procesados, insisto, en libertad, no ha avanzado según la propia Vidal, es por eso que también hay otra situación paralela que se da y que ha tenido que ver según ella con un grupo menor, y en algunos casos también según las palabras o en relación a lo que vos comentabas de la jueza, de grupos políticos que de alguna manera insisten para que la situación se extienda. Desde febrero de este año ya pasaron varios meses que este asentamiento se comentó en una villa que rápidamente muchas personas, lo hemos cubierto, comenzaron a llegar a realizar el parcelamiento previo de cada lugar para luego ya directamente edificar. No se comenzó, no se edificó de una manera tan exponencial como una villa de hoy en día, pero claramente eran muchas las familias que vivían en este lugar. Bien, Matías, vamos a seguir de cerca entonces lo que suceda. Por lo pronto, hay novedades con respecto a los detenidos, había 6 personas procesadas porque la jueza entendía que, y así también los fiscales que entienden en la causa, que estaban detrás de la organización en este predio y se encargaban de la venta de los lotes en un valor que iba de 8.000 a 25.000 pesos, se lo vendían a estas familias. Claro, el monto es en verdad importante, pero a la hora de acceder a una vivienda no es representativo. Entonces aquellos que contaban con ese dinero y no podían comprar una vivienda, veían aquí la posibilidad de acceder a algún terreno. ¿Estas 6 personas continúan detenidas? ¿Hay novedades al respecto, Matías? Por el momento la situación que se daba y que lo explicó la propia Vidal es que estas personas están procesadas pero liberadas y que espera que la justicia actúe más rápido para determinar de qué manera y si hay más involucrados en esta situación de venta ilegal de terrenos en esta zona de Lubano. Muy bien, Matías. Volvemos al lugar en cuanto vos lo requieras. Hasta luego.